2013 2014 No vamos esta conmigo esta la voy a decir que siga esta adentro la veas contigo que? Alla a un lado esta en la parte de arriba ¿Dónde está mi arista? Arriba ¿Arriba? Sí Ya no sé dónde está Arriba, arriba ¿Dónde está el bronte? Lo voy a ir, yo lo voy a ir Está cagando, güey Tengo cinco benditas nomás Tengo cinco benditas a mí, yo ¿Los quieres o no? Sí Bueno, esto voy a lo mejor a traer Creo que está en la casa al lado Voy a ir aquí en la casa grande Ay, culero ¿Te lo viste? ¿Te lo viste? Fue para la bola, acá arriba, güey Ok ¿Quiere revivirlo ahí? ¿No hay que dejarlo? No, no, no Allá arriba en la montaña, güey Ya me murió, güey Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi detrás Bajado Queda casi no traía combustible, güey Hay otro No, no, no me paro Cruzamos una vez, ¿no? Ah, huevo Yo cambié la zona, güey Otro, ya Otro, no, mami Ey, en el puente pongo los pinchos, güey Sí A la mitad del puente, güey Eres un cargador amplio, déjame, ¿qué me dices tú? ¿Quieres a la derecha para ti? ¿Quieres a la derecha para ti? Si, wey ¿De donde? Se para la bola, wey, del castillo, wey No lo digo, están en 270, ¿verdad? Venga, vamos a estar cerca Tengo una mira por dos, wey ¡Oh! Le pegué, cacho y no se cayó el perro Ahí vienen, ahí vienen Ahora quieren cruzar ¿Corriendo? ¡Corran, corran, corran, para chingarlos! ¿Estás viendo los pinchos? Si, wey Se fue para el agua, wey ¿Dónde está? ¡Tumbado, tumbado! ¡Verdad! ¿Ya? Falta uno, falta otro Ahora la mira por tres, wey Falta uno ahí de ahí está Si, wey, pero no venía aquí, wey Mira, mira por seis acá, wey Si, vengo, wey Yo voy a la tirar, wey Carro Viene carro otra vez Se le iban volando, wey Se estuvieron, wey En el agua, wey Concecho Va subiendo, va subiendo Vamos a hacer a uno No, pues uno subió Un 40 No, vamos por ahí Marqueado A otro lado de la piedra En el 75 bronte Otro más ahí con él Un rockeado nada más Gente, gente Estoy cruzando la casa Esta en la que estoy yo En la orilla, en la orilla, en la orilla Sí, en la orilla Tres disparos Ay, güey Por fuera de la iglesia Tenemos que avanzar, chavos ¿Qué hacen? Los de la casa Están fuera, güey Venganse para acá Sí, güey Pero fíjate la posición que tenemos Estamos a cubierta Pronte, güey Tú no Estoy cubriendo la espalda de aquí De izquierda Sí, güey Veo uno en 20 grados Dos, dos, dos No lleva casco uno, güey Dos tiros, güey En la roca de cinco grados, güey Son los dos, güey Qué perro, güey Lato, güey Qué perro, güey Qué perro, güey Qué perro con la zona, güey Avanzaron Dentro de la ventanita, güey Dentro de la ventanita, güey Dentro de la ventanita, güey No te metes, güey Quizá una granada Una granada aquí Ahí no está Acaba uno, güey Aquí están arriba Si avientas uno De los chingas De los dos, güey No tengo ganada, güey Hombre, grande, güey Están aquí arriba De esa casa los dos, güey Hay otro atrás, güey Sí, güey, pero no tengo, güey Aguanta, güey Aguanta, güey Aguanta, güey Aguanta, güey Atrás, atrás Atrás A tu Es el de atrás Y el de arriba, güey Acá están los dos, pero Espérame que te ven Espérame que te ven ¿Fue tú esa granada? No Qué rollo te va Qué andré No tengo aquí we Para arriba we Sí, está para arriba Pues yo no he sentado Está en la casa amarilla No, yo lo escucho acá we Por lo mejor son dos diferentes No, 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 no Te hicimos sandwich A la bestia we Qué perro we Ganamos we Este partido va a estar bien chida we Por los picos we No mames Si hubiera traído una pinche granada Y lo chingaba al de arriba No mames